¡Hola, samuráis de la boludez! Ustedes están ahí toda la vida hablando de que van a hacer esto, van a hacer lo otro, mi novio esto, mi novia tal otro, y en realidad son todas boludeces que no le importan a nadie y ustedes están ahí como samuráis de la tontería, cuando había gente que la tenía que remar para comerse un choricito el fin de semana. ¿Y a ustedes qué le viene? ¡Gratis el choricito! ¿Por intermedio de quién? Por intermedio de quién, calculo que de algún carnicero amigo que tienen que se los da gratis. Hoy vamos a jugar al Rolling Thunder, o Rolling Thunder, algo así como un trueno rodante, ¿no? Es un juego que apareció en el año 1987, en realidad en el 86, pero en diciembre del 86, antes de Navidad, se hizo popular en el 87, y luego salió una versión en la segunda parte en el año 90, que para mí es mejor, pero juzguen ustedes mismos. En el año 1987 salían este tipo de juegos al mercado de la mano de Namco, y en este caso este es uno de los mejores juegos de la misma mecánica que podemos encontrar en Sunset Riders, esta de dos pisos, donde nuestro personaje puede subir y bajar los niveles. Y es muy importante también el uso de las escaleras, no, de las puertas, como pasaba en el Elevator Action y otros juegos de la misma caraña. Aquí podemos recolectar munición, como el cartel lo dice. Por cierto, nuestro personaje se puede agachar, lo que permite utilizar estas cajas, ¿no? Para esconderse y toda la bola, ya saben. No nos podemos subir, no nos podemos colgar de los ventiladores de techo, hasta donde yo sé, y eso es una gran pérdida para la nación. Este juego no ha sido muy popular en Argentina, tuvo su versión de Nintendo, de la NES, y también tuvo su versión para Sega Mega Drive, en los años 90 salió. Pero no ha sido muy popular aquí, la verdad, es una joyita de las que conocí gracias al MAME. Pero fue de gran importancia este juego en su momento, en otro mercado, ¿no? Balas acá, ¿no? Sí. ¡Uh! De gran importancia para el mercado de los videojuegos, ¿no? Luego tuvo muchos, muchos followers este juego, muchos competidores, más que nada, o imitadores. Ya les digo, es una mecánica que después apareció en el Shinobi, ¿no? En el Shinobi, en el Sunset Riders. Bueno, acá me parece que hay uno. ¡Uh! ¡Uh! No me pude agachar a tiempo. Y encima uno muere y no sigue exactamente en el mismo lugar. Pero vamos a jugar hasta que moramos, hasta que perdamos las vidas, después vamos a jugar al Rolling Thunder 2. ¿Sí? ¿Les parece bien? Ok. Acá. Yo hago el personaje de un hombre común, ¿no? Un pibe común, un pibe tranquilo, que le gusta el helado de chocolate, que le gusta el fútbol también. Bueno, lo mío ya es muy pelotudo, ¿eh? El personaje que hago yo ya es de un pibe pelotudo, que se queda dentro de un barril y se muere. Pero la gran puta madre. Vamos a jugar al Rolling Thunder 2. Uy, lo rompieron. No puedo ver la Super Liga. La puta madre que lo parió todo por los... Nos destruyeron todos los satélites y ahora manejamos a una dama. A ver, sí, una señorita. En la que tenemos que rescatar los satélites, ¿no? Uy. Uf, uf, uf. ¿Ven? Este es el Rolling Thunder 2 que salió varios años después. Ya ha entrado los años 90. La actualización, si se quiere. Bueno, lo juzguen ustedes mismos. Yo creo que gráficamente sí que es una actualización. Es evidente que es mucho más lindo el juego. Aprovecha los avances que hubo, ¿no? De hardware. Este pelotudo está tirando granada, granada, tras granata. Uy. No tengo balas. Bueno, cuando uno no tiene balas, igual cada tanto se le escapa algún tirito. O sea, no te deja el juego en bolas. Pero ya no tenés cadencia de tiro. Cuando no tenés balas. Ahí paga. Bueno, la muchacha se la re aguanta, como verán, ¿eh? Pero, dale, boludo. Hay un tipo ahí adentro. Hay un violín adentro de eso. Y me agarró y me tocó. Hay un degenerado que me tocó. Ahí, ¿eh? Porque encima yo estoy muy bonita. Muy bonita. Tiré un tiro para ver qué pasaba y maté a alguien. Parece una película de Franchella. En la que Franchella los mata por error. Siempre, pero también ha ganado igual. Porque Guille también ha ganado. Balas. Balas de paz. Balas de justicia. Estas son balas de justicia. Como bien cantó Vicentito. Che, me estoy quedando sin tiempo, ¿eh? Me parece que voy a morir. Vamos a avanzar porque voy a morir. Me quedé sin tiempo y morí. Aunque de todos modos me estaban pegando piñas. ¿Avanzamos más rápido? ¿Qué te parece si lo hacemos más rapidito, eh? Y nos dejamos un poco de joder. Y entonces no hay que entrar en los lugares donde no te dan nada por entrar. ¿No? Bueno, bueno, Don Epi. Bueno, bueno, Don Epi. Bueno, bueno. Yo estoy usando la palanquita de los arcades. ¿No saben qué felicidad que me da? Estoy jugando como si jugase este juego en un Sacoa. Y como si tuviese 10 añitos, ¿no? Y no tengo 10 añitos. Tengo como 50 años ya, básicamente. Así que ya me estoy volviendo un viejo. Que les va a explicar a los Millenial cómo eran las cosas. Y cada tanto alguna minita se levante, va el viejo. Bueno. Pero ahora soy una dama. Ahora soy esta chica que está tirando tiros. Todo para rescatarnos la Superliga. Así que esta es una heroína de verdad. Porque nos bajaron... Los aliens nos bajaron todos los satélites. Y ahora tenemos que estar enganchados. A cablevisión. Tomá. Yo, este tipo está como de cherno, Bilbino. Armas. Por cierto, ¿puedo cambiar de arma? Yo no. Caca. La cambiás solo. Entrando a esos lugares. Eeeh. Vamos. Este tipo, eh. Que no quería... Que no quería pararse. ¿Cómo te parece que me vas a tirar una granada a mí? Que yo que tengo 40.000 años. De tirar tiro. 40.000 años de tirar tiro. Y vas a venir a Donipi y le vas a tirar una granada. ¿Qué pasa? ¿Qué granada vas a tirar po? Sí, ya estoy todo loco. Yo con esto. Todo el culo roto. Tomá. A cargar las balitas, de hecho. Che, me gusta la... Cómo están diseñados los niveles, eh. Es un gran avance con respecto al anterior juego. Me gusta más el Rolling Thunder 2, eh. Bastante más. Me la pegaron justo. Tengo un tiro más. Una vida más. Sí, vamos, vamos. Vamos, Don Epi. Vamos, que me encanta este juego, eh. Me encantó el Rolling Thunder 2. El 1, más o menos. Pero este es todo lo que está bien. ¿Cómo me olvido que con un solo tiro morís, pero te pueden tocar dos veces? Ya decía mi padre, a vos te pueden tocar el culo dos veces. Pero cuando te peguen un tiro en el culo, no vas a venir a contarme el arca. Se la vas a venir a contar al de la guardia del Hospital Evita. Nos vemos dentro de unas horas con otro arcade. Epi Mundo dignifica.